El último tramo de las obras de saneamiento que está cometiendo la Junta de Andalucía en Albolote están concluyendo con el paso por la calle Reyes Católicos y su conexión con la calle Tinar. En una visita a la obra, el concejal de Obras y Mantenimiento, José Miguel Rodríguez, ha destacado la especial dificultad de este tramo por el tráfico y las conexiones y servicios que cruzan esta zona de entrada al municipio desde Maracena y Atarce. Se está terminando de hormigonar la rotonda, que ha sido un poco laboriosa, sobre todo por el tráfico que soporta esta parte de las vías que confluye, la carretera que viene de Atarce y lo que entra desde Maracena. Estáis viendo que estamos iniciando la obra aquí ya en el último tramo, que pasa por el centro del pueblo, que conectará con el primer tramo que se hizo en calle Tinar. La dirección de obra nos ha comentado que esta semana que viene puede ser que se queden ya las obras prácticamente terminadas. El alcalde Salustián Uriña destacó la importancia de estas obras para mejorar el medio ambiente y dar respuesta al tratamiento de aguas residuales del municipio. La verdad es que ha sido relativamente rápido, lo que pasa que una obra de este calado tan importante, tan grande, que ha atravesado las vías principales de nuestro municipio, ha causado muchísimas molestias a los comercios, a vecinos, al tráfico en general. Pero bueno, eran muy necesarias, son unas obras que venían demandándose desde hace más de 20 años. No podía ser que la área metropolitana y esta zona, la agrupación de vertidos de la zona norte, siguiéramos virtiendo directamente a los cauces. En estas semanas se está trabajando también en el Camino de la Colorá, en el Camino de las Tres Cruces y en Loma Verde, y está en estudio un último tramo que conectará las urbanizaciones del otro lado de la autovía con el Polideportivo Municipal.